Música 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 que la puta ya se va a caer en esta horta no me importa por un buen día como es el negro, así es mi gusta vida sabes que eres el rock, hoy es tu meditación hoy es tu tránsito rápidamente el freestyle y he hecho mierda con tu puta que aquí ya, 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 ya también te hice grasa sabes que la mierda es una clase magnética sabes que la mierda es una clase magnética y te dejo mi chami 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 alzame 3, 2, 1 tiempo decisión, decisión 3, 2, 1 que voy a regalar 7 batallas 2, 3, 2, 3 y 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1